Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todos atentos a las doce! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Son demasiados para el elemento sorpresa! ¡Sabe a dónde se dirige el satélite! ¡¿Cómo han podido saberlo?! ¡Tirateaste el maldito satélite! ¡¿Cómo han podido tomarlo?! ¡Mira arriba! ¡Arriba! ¡Marlo va a caído! ¡Preston! ¡Preston! ¡Hay una buena caída! ¡Enemigos localizados! ¡Tenemos que continuar! ¡Preston! ¡Esperad! ¡Las indicaciones sigan completando! ¡Pas despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡Más enemigos! ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Lleve el culo! ¡¡Por el pueblo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Gracias! 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 Eso es lo más impresionante que he visto en toda mi vida. ¡Vamos a por ese maldito satélite!